¡Blancana, mira! He creado un super trampolín para lanzarte a esta piscina y te voy a conceder el honor de que lo pruebes tú primero. ¡Bien, bien! ¡Yupi! ¡Oh, gracias Mirote por dejarme ser la primera! ¡Un momento! Esto no será una troleada para vengarte de la que te hice precisamente en el tutorial de la piscina o alberca moderna, ¿verdad? ¡Por supuesto que no! ¿Cómo puede ser tan mal pensada? No me fío, déjame ver la piscina por dentro a ver si tiene la altura de agua suficiente. ¿Eh? Efectivamente, tiene dos bloques de altura así que nada más no podrá pasarme. ¡Está bien! Voy a subir para ser la primera en estrenar este super trampolín. ¡Bien! ¡Uy! Lo único que me preocupa un poco es mi vértigo. No sé yo si debería. No te preocupes por nada, Blancana. Y tú tranquila que después de esta experiencia seguro que volverás a tirarte de nuevo. ¿Ya estás preparada? ¡Sí! A ver, cuando yo cuente tres. ¡Una, dos y tres! ¡Me lanzo! ¡Yupi! ¿Eh? ¿Pero qué es lo que le está pasando al agua? ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabo de trolear a Blancana con esta super piscina troll! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora me quedo con todas sus cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni se te ocurra, Mirote, que te estoy viendo! ¡Desde luego! ¡Mira que yo me lo olía! ¡Qué bueno! ¡Blancana siempre lleva diamantes encima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, figuras! Soy Mirote del canal de Mirote y Blancana y hoy vamos a hacer una piscina o alberca troll. Contestamos una petición que nos hizo Vegetta777. ¡Hey, muy buenas, guapísimos! Aquí Vegetta777. ¡Ya soy una figura! ¡Les pido que suban troleos! ¡Saludos desde México! Antes que nada, un abrazo muy fuerte para México. Y efectivamente Vegetta777 es una figura. Aquí podemos ver cómo está suscrito a nuestro canal de Mirote y Blancana. Así que, Vegetta777 y todas las figuras que nos han pedido que hagamos más troleos, que han sido muchísimos, les dedicamos este tutorial de la piscina troll. ¡Esperamos que la hagan y que troleen a sus amigos! Vamos a hacer esta piscina troll basándonos en la piscina moderna que ya tenemos hecha en un tutorial anterior. Te la dejamos en los créditos y en la descripción. Estamos aquí cerca del aeropuerto de nuestra ciudad. Aquí puedes ver la caza avión o el avión caza, como prefieras. Aquí puedes ver nuestra casa del árbol. Aquí tenemos una de nuestras máquinas del tiempo. Aquí tenemos la casa básica con su correspondiente ampliación. La casa básica 2. Pero vamos a lo que nos ocupa. Vamos a hacer una trampa en esta piscina o alberca que hemos llamado la piscina troll. Vamos a basarnos en la piscina moderna que como ya te dijimos la puedes ver en los créditos y en la descripción de este vídeo. ¡Vamos allá! Vale, comenzamos por esta esquina. La entrada de nuestra trampa la vamos a hacer a tres bloques de esta esquina. Uno, dos y tres. Aquí, venga. Aparte del bloque de madera profundizamos tres bloques más. Uno, dos y tres. Muy bien. Y ahora en la dirección hacia la piscina profundizaremos hasta quedemos con los ladrillos de prismarina. Uno y dos. Ahí están los ladrillos. Vale. Ahora nos colocamos en dirección a la izquierda y vamos a hacer un pasillo hasta que veamos el final de los bloques de prismarina que corresponden con el lateral de la piscina o alberca. Vamos para allá. Vamos rompiendo. Aquí está. Vale. Este es el último. Ya tenemos este pasillo y vamos a marcar este punto con una antorcha. Vale. Ahora rompemos en esta dirección. Otra vez hasta que lleguemos al final de los ladrillos de prismarina. Aquí está. Perfecto. Muy bien. Rompemos por aquí, por aquí. Otra antorcha en el suelo y seguimos. Venga. Hasta el final. Vamos dejando las antorchas para que haya un poco de luz, porque es que aquí va a estar muy oscuro. Vale. Llegamos al final. Aquí lo tenemos. Muy bien. Antorcha. Y ahora unimos con la otra parte. Vamos por aquí. Apunto. Muy bien. Ya se ve la luz. Ya está. Vale. Aquí tenemos ya antorcha y aquí tenemos ya las cuatro partes. Aquí tenemos ya la piscina rodeada por un pasillo de dos bloques de altura. Esta va a ser la entrada al mecanismo de la trampa. y vamos a ponerle unas escaleras para poder subir y bajar. Muy bien. Ya podemos subir y bajar. Venga. Ahora vamos a darle a este pasillo una anchura de tres bloques en total. O sea que tenemos que romper estos dos bloques más. Como es un proceso un poco mecánico, vamos a hacer algunas transiciones para acelerar un poco el tutorial. Vale. Ya estamos llegando a la esquina. Vale. Ya tenemos un pasillo que rodea la piscina de tres bloques de ancho por dos bloques de altura. Perfecto. Ahora hacia este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Rompemos por aquí. Vale. Perfecto. Ahí. Se ha roto este. Lo arreglamos. Pero espérate. Antes de seguir, lo primero que tenemos que hacer es poner algunas antorchas en las paredes. Porque todo esto va a estar muy oscuro. Y necesitamos luz para poder trabajar cómodamente. Este. Aquí le vamos poniendo algunas antorchas. Vale. Muy bien. Otra por aquí. Y ya podemos quitar esta del suelo. Muy bien. Seguimos por aquí. Vamos por aquí. Muy bien. Y vamos poniendo alguna más por aquí. Venga. Seguimos el contorno. Vale. Ya hemos llegado al final. Ya tenemos dos pasillos. Vamos a continuar con este pasillo que falta ahora. Dos por aquí. Vale. Ponemos antorcha y continuamos para allá. Quitamos esta del suelo. Vamos poniendo antorchas en los laterales. Muy bien. Esta piscina troll es algo complicada de hacer. No es sencilla. Pero la troleada que le pegarás a tus amigos está asegurada. Nadie se espera que el agua desaparezca de repente. Venga. Ya vamos llegando al final. Vale. Ponemos aquí otra antorcha. Vale. Ya estamos en el tercer pasillo. Ya solo nos falta el último pasillo. Este de aquí. Venga. Vamos a darle por aquí. Dos de profundidad. Y en total tendrá una anchura de tres bloques. Seguimos. Vamos poniendo antorchas. Muy bien. Quitamos esta. Arreglamos este agujero que hemos hecho. Seguimos. Vale. Ya estamos llegando al final. Perfecto. Antorcha por aquí. Vale. Y nada. Le damos. Quitamos esta. Y le damos una anchura aquí también de tres. Dos más. Vale. Antorcha. Y quitamos esta. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya tenemos rodeando la piscina un espacio de tres bloques de anchura. Y dos bloques de alto. Vale. Perfecto. Ahora rodeando a estos bloques de ladrillos de prismarina que vemos aquí en el techo. Vamos a quitar esta hilera de bloques que está pegada. Porque aquí es donde van a ir las esponjas que van a secar el agua. Vamos quitando entonces toda la hilera que va pegada a estos ladrillos de prismarina. Vale. Vamos por aquí. A ver. Por aquí. Cuidado. Quitamos este de aquí. Este. Y también esta hilera. Ahora venga. Vamos rodeando la hilera. Aquí tenemos ahora en el techo ladrillos de prismarina porque esta es la piscina pequeña. Seguimos por aquí ahora. Quitamos este de la esquina también. Y vamos por este lado. Vamos llegando. Aquí está. Quitamos este de esta esquina. Bien. Y este de aquí. Venga. Y acabamos. Este de aquí. Y aquí. Ya tenemos creado todo el espacio que vamos a necesitar para crear nuestra super trampa. Y nuestra trampa se va a basar en lo siguiente. Vamos a poner pistones pegajosos adhesivos que van a mover el bloque de prismarina de la piscina. Entonces se generará este hueco. Y las esponjas que están detrás son las que van a absorber toda el agua de repente. Entonces el agua va a desaparecer en cuestión de pocos segundos. Con lo cual la troleada puede ser súper épica. Lo dejamos como estaba para seguir con un orden. Venga. Ahora vamos a ponerle pistones pegajosos o adhesivos debajo de cada bloque de ladrillo de prismarina. Vamos llenando todo. Ay. Cuidado que nos falta este. Venga. Este de aquí. Ahí. Este se puso mal. Cuidadito. Venga. Vamos a hacerlo despacito porque si no... Y ahora vamos a este lateral. Por aquí. Otra vez lo mismo. Venga. Seguimos por aquí. Muy bien. Así vamos rodeando todo el contorno. Venga. Y ahora acabamos aquí. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya tienen todos los bloques de prismarina un pistón pegajoso o adhesivo debajo. Bueno. Ahora le vamos a poner un repetidor delante de cada pistón pegajoso o adhesivo. Y tú nos dirás, figura. ¿Por qué usan tantos pistones pegajosos o adhesivos? ¿De dónde sacamos todos los slimes para poder hacer esos pistones? ¿De dónde los encontraremos? Pues no te preocupes porque tenemos pensado hacer dentro de poco una granja de slimes. Así que si te gusta la idea, danos un like y ponlo en los comentarios. Y si vemos que les interesa, haremos una super granja de slimes. Por supuesto, al estilo de Miroto y Blancana, como no puede ser de otra manera. Vale, figura. Vamos rodeando todo de repetidores. Venga. Ya estamos acabando. Última hilera. Vamos por aquí. Perfecto. Todos los pistones tienen su repetidor correspondiente. Ahora vamos a llenar todo el pasillo que nos queda con polvo de redstone o pierna rojiza para crear el circuito. Ahí. Este. Cuidado que se nos escapa. Perfecto. Venga. Seguimos. Ahora por aquí. Vamos. Muy bien. Ahí. Este se escapa también. Venga. Venga. Vamos llenando todo. Llegamos a la esquina. Y seguimos por aquí. Venga. Y terminamos el circuito. Ya está todo unido. Vamos a comprobarlo. Aquí falta este. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos todo unido. Mira. Salgo un momento para que te orientes. En la parte donde está el trampolín. ¿Vale? O sea, hacia la derecha. Es a donde vamos a llevar ahora el circuito. Para poder accionarlo con una palanca. Una sola palanca. Para mover todo. Venga. Perfecto. Va a estar ahí la palanca. Vamos por aquí. Nos metemos. Y ahora vamos a contar. Lo vamos a hacer en medio. Son nueve pistones de un lado. Y el medio está justo en cinco. Contamos cinco pistones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cinco. Perfecto. Entonces, en este lado ahora vamos a quitar. Vamos a quitar tres bloques de altura. Y dos de profundidad. Bueno, este también lo vamos a quitar porque es que nos va a molestar ahora para poder entrar y salir. No es que sea necesario, pero para trabajar más cómodos lo vamos a quitar también. Venga, perfecto. Y ahora nos vamos al fondo. Y hacia la derecha otros dos bloques. Tres de altura y dos de profundidad. Perfecto. Y ahora aquí vamos a quitar uno. Pero espérate, lo vamos a quitar después. Primero vamos a poner el circuito por este lado. Vamos a colocar aquí un bloque de arenisca, por ejemplo. Aunque tú puedes usar otro tipo de bloque. Da igual. Y ahora le vamos a poner pegado al bloque una antorcha de reston. Vale. Eso activará todo el circuito por esta banda. Perfecto. Ahora le vamos a colocar aquí en el suelo reston. Y aquí otro bloque de arenisca para ir subiéndolo en forma de escalerita. Aquí rompemos este de aquí arriba. Y vamos subiendo el reston por aquí, por aquí. Y este lo vamos a romper también porque queremos que la palanca llegue un poquito más delante. Pero vamos, no tienes por qué hacerlo. Le ponemos un bloque aquí debajo para apoyar el reston. Vale. Aquí es donde va a estar la palanca. Encima de este bloque es donde vamos a colocar la palanca que vamos a accionar. Rompemos momentáneamente este bloque del lado para poder salir más rápido. Vale. Ahí. Para salir más rápido al final me trabo. Vale. Ya está. Y aquí es donde va a ir la palanca. Aquí vamos a colocar la palanca. Va a accionar el reston que está debajo. Y va a invertir la señal. Vale. Le damos a la palanca. Se activa. Y mira como se han bajado los pistones. Vale. Primero. Vamos a arreglar un poco este agujero. Vale. No era necesario hacerlo. Lo he hecho simplemente para ir más rápido. Podríamos haber salido por la otra puerta que tenemos ya hecha. Vale. Esta palanca no va a estar aquí. La vas a colocar cuando al amigo, al que quieras trolear, no te vea. Pero para tú saber dónde la tienes que poner, le puedes poner unas alfombras delante en forma de toalla para que tú sepas exactamente dónde tienes que ponerla. Entonces le vamos a poner aquí justo una toalla roja. Al lado, por ejemplo, una verde. Y aquí una azul claro. Vale. Tú sabes que delante de la toalla roja justo es donde tiene que ir la palanca. Accionamos y se bajan los bloques de prismarina. Pero ¿por qué solo se bajan estos y no todos los que hemos puesto? ¿Por qué no los has arreglado antes, mirote? Nos dirás tú, figura. Pues la respuesta es muy simple. Como siempre, nosotros no queremos que ustedes hagan las cosas de memoria. Sino que las hagan entendiendo por qué las hacen. Así todos aprenderemos más sobre circuitos y sobre restos. Entonces, vamos a ver el circuito por dentro. ¿Por qué solo llega hasta ahí? Vemos que llega por aquí la energía, pero solo llega hasta este pistón. Ya a partir de aquí no llega. Pues nada, lo único que tenemos que hacer, muy sencillo. La solución es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es poner unos repetidores para que llegue más lejos la energía. Y por este lado, exactamente lo mismo. Fíjate que solo están activados esos pistones y al poner el repetidor aquí... Ahora fíjate que llegamos casi hasta el final. Nos falta un poquito al final. Venga, vamos a arreglar la parte del final. Vale, estos de aquí no se activan, ¿no? Vale, perfecto. Quitamos este punto de reston y ponemos aquí un repetidor. Ya llega hasta el final. Salvo este de aquí. Este pistón pegajoso y este repetidor lo podemos quitar. Y este será el único bloque que no bajará, que no se abrirá de la trampa. No pasa nada. Hay muchísimos bloques que se abren y el agua se quita muy rápidamente. Este bloque tiene que coincidir con donde están las camas interiores de la piscina. Mira, aquí las podemos ver. Las que están hechas con cuarzo. Estas son las camas interiores de la piscina. Perfecto. Vale, pues este bloque no se va a mover. Este es el único bloque que no se va a mover. Y por el otro lado exactamente lo mismo. Vale, llega hasta aquí la energía. Pues rompemos aquí, ponemos un repetidor. Quitamos el pistón, el repetidor. Rompemos aquí para comprobar. Efectivamente, por el otro lado, lo mismo. Al lado de las camas interiores de la piscina. Bueno, pues estos dos son los únicos bloques de trimarina que no se van a mover. Perfecto. Vamos a comprobar el funcionamiento. Salimos un momento. Vamos, le damos a la palanca. Vale, se abren todos. Perfecto, comprobamos. Todo abierto. Salvo estos dos. Este de aquí. Y este de aquí. Muy bien, no pasa nada. Todos los demás son suficientes para que el agua se vacíe en cuestión de segundos. Muy rápidamente. Se abrirán de golpe todo ese espacio. Y para que el agua se vacíe muy rápidamente tenemos que llenar todo de esponjas marinas. Todo por detrás va a estar lleno de esponjas. Venga, vamos a colocarla. Comenzamos. Vamos a empezar por aquí. Por este lado. Venga, pues vamos llenando el hueco que hicimos antes en el techo. Ahora lo vamos llenando todo de esponjas. Bien. Vale. Llegamos aquí. Esta esponja no haría falta. ¿Por qué? Porque está detrás de un bloque de prismarina que no se va a mover. Entonces no tienes por qué ponerla. Vale. Esta de aquí no sería necesaria. Vale. La quitamos y vamos a poner justo una adelante. A ver. Aquí. Perfecto. Vale. Cuidado con esta esquina. Aquí tiene que haber uno saliendo. Y lo vamos a montar de la siguiente manera. Este de aquí es el que queremos que esté. Este solo es de apoyo. Ahora ponemos el dedo. No, no. Este de detrás. Y este lo podemos quitar. ¿Vale? Entonces tenemos este de la esquina. Es muy importante porque está adelantado y este va a absorber muchísima agua. Al estar un poquito más adelantado. Vale. Venga. Rellenamos por aquí. Llegamos a la otra esquina. Exactamente lo mismo. Espera. Me ha venido un poco más atrás. Venga. Vamos para adelante. Lo mismo. Hacemos lo mismo que en el otro lado. Colocamos una aquí. Esta es la de la esquina que es importante. Ahora vamos a poner esta que solamente es de apoyo. Y una detrás. Ya podemos quitarla de apoyo. Perfecto. Ya tenemos todo montado. La que está detrás del ladrillo prismarina que no se mueve. No hay que ponerla al igual que en el otro lado. Volvemos por aquí. Aquí en la esquina. Nos apoyamos. Quitamos el apoyo. Y seguimos. Muy bien. Y ya acabamos aquí. Colocamos esta de atrás. Y esta. Y siempre hay una que no podemos quitar desde dentro. Pues la quitamos por fuera. Porque ya está. Todos los espacios están cerrados. Ahora tenemos que salir afuera. Esta de aquí no se puede quitar. Salimos. Y la quitamos desde fuera. Es esta de aquí la que sobra. Vale. Perfecto. Tenemos la de las esquinas. Todos los sitios. No hay ni un espacio libre. Tenemos las cuatro esquinas perfectamente hechas. Y comprobamos que no hay ningún espacio libre. Todos los espacios tendrían su esponja correspondiente. Y todas estas esponjas a la vez absorberían muy rápidamente el agua. Haciéndola desaparecer en cuestión de segundos. Perfecto. Vamos a comprobar. Todo va bien. A ver. Le damos a la palanca. Se cierra todo. Muy bien. Vale. Pues ya tenemos nuestra trampa lista. Ahora solo tienes que tapar la entrada secreta a la trampa con un bloque de madera de roble oscuro para que nadie sospeche. Y tienes que acordarte dónde está la entrada. Está tres a la izquierda. Vale. Y aquí para que nadie sospeche también tienes que quitarlo. Vale. Tú sabes que la palanca está ahí. Vale. Ahora vamos a llenar la piscina con agua. Llenamos toda la piscina con agua. Lo que le puedes decir a tus amigos para trolearlo es lo mismo que le dije yo a Blancana. Oye que tienes el trampolín más alto de Minecraft para tirarte a la piscina desde arriba. Ellos nunca sospecharán porque la verán la piscina muy grande y ellos pensarán que es imposible. Además tú también te subes con ellos y te tiras y no pasa nada. Y en una de estas que se vaya a tirar uno de ellos, ¡plá! Y le haces la trampa. Le das a la palanca y después te quedas con todas sus cosas. ¡Ja, ja, ja! Y si no que se lo digan a Blancana. Venga, seguimos llenando. Nadie puede sospechar. Es una piscina muy grande. Si fuera una cosa pequeñita, una piscina pequeña, a lo mejor. Pero una cosa tan grande, ¿cómo vas a vaciar de agua algo tan grande? En cuestión de un par de segundos nadie se lo puede imaginar. Venga, vamos rellenando la parte de arriba. Nadie se lo puede imaginar. Bueno, ya tenemos la piscina o la alberca llena. ¡Perfecto! Pero todavía nos queda una parte muy importante del proceso, que es hacer el trampolín lo más alto posible. Mira, con 30 o 40 bloques de altura, ya alguien que se caiga en Minecraft ya se mata. Ya se mataría y podría coger sus cosas. Pero necesitamos hacer el trampolín más alto. Porque es que el agua tarda unos segundos en vaciarse. Entonces, en este caso, mira, le coloco aquí. Vamos a esta parte. Vale. Mira, le doy al F3 para que veas la altura, figura. Aquí tenemos la coordenada de la altura, que marca 71 bloques. Vale. Vamos a subir unos 80 bloques. Con eso será suficiente. Aunque si quieres puedes subirlo más, ¿eh? No hay problema. Además, mejor, porque es decirle a alguien, tengo el trampolín más alto de Minecraft. Lo primero que va a hacer es el amigo al que le vayas a trolear. Lo primero que va a hacer es comprobar que hay dos de profundidad. Tú se lo vas a enseñar. No hay peligro. Vale. Pues vamos a tirarnos. Te tiras tú si hace falta. No va a desconfiar. Y después, en una de estas, ¡pah! Vale. Ya estamos en 152 de altura. Hemos subido unos 80 bloques. Vale. Le ponemos esta parte. Me tiro el agua. Bueno, y ahora tenemos que poner la escalera hasta arriba. Vamos poniéndole toda la escalera. ¡Perfecto! ¡Ya la tenemos! Ya está nuestra trampa lista para trolear. Venga, nos tiramos para abajo. Imagínate que estás aquí con un amigo. Espérate, me tiro yo primero. Ahora te tiras tú. Venga. Te lanzas hacia abajo. Y corriendo vas. ¡Pum! Y pones la palanca rápido. Esperas a que se tire. Y le quitas el agua. Tú sabes que el sitio es delante de la alfombra roja. Colocas la palanca. Le dices, espera, espera, espera. Espera, que te voy a ver desde aquí a ver qué tal te tiras. ¡Pah! Y cuando compruebas que se tire. O esperas a que se tire. Le das corriendo a la palanca. Y calcula el tiempo que tienes. Ya irás haciendo varias pruebas. Y si ves que necesitas más altura. Pues lo hace más alto el trampolín. No hay problema. Así tienes más tiempo. Vamos a hacer la prueba. Deja la palanca. Mira cómo va desapareciendo el agua. ¡Ay! Y ya desapareció. Pues eso unos dos o tres segundos necesitarás. Por eso si haces un trampolín de 30 o 40 bloques de altura nada más, no tendrás tiempo suficiente. Porque el amigo al que vas al trolear caerá en agua. Y no le pasará nada. Hay que esperar a que se vacíe todo. Ahora le quitarías todos los objetos al amigo que estás troleando. Y lo que tienes es que preparar la trampa para otra vez. Entonces tienes que quitar las esponjas que se han quedado mojadas. ¿Vale? Vamos comprobando. Y cómo lo sé. Pues mira, son de un color más oscuro. Y le van cayendo como gotitas de agua. Las puedes quitar por aquí. Por este lado. Las vas quitando. Las cambias. Y pones nuevas secas. No todas se quedan mojadas. Algunas se quedan mojadas y otras no. Las vas quitando. Por este lado. Las puedes quitar. O también desde adentro. ¿Vale? Te acuerdas que está aquí. Uno. Dos. Y tres. Rompes este. Bajas por la escalerita. Y por debajo también las puedes quitar. Mira, esta de aquí. Esta está goteando. Pues la tienes que reponer. Vas reponiendo. Las regotean. Muy bien. No todas, ya te digo. Algunas se quedan secas. Otras mojadas. Mira, esta de aquí. Perfecto. Las vamos reponiendo. Y todo perfecto. Bueno, así vas reponiendo todas. Cuando ya las tengas cambiadas, vuelves a llenar la trampa con agua. Y vamos a trolear el siguiente. Quitamos esta de aquí. Comprobamos que todo esté bien. Cierras la trampa y rellenar de agua otra vez. Y prepararnos. Pero antes que nada. Antes de que se vayan. Quiero comentarles una cosa importante. Creo que me he equivocado. Creo que me he pasado con Blancana. Se ha sentido ofendida. Y yo después de rellenar esta piscina. Quiero compensarla de alguna manera. Quiero pedirle unas disculpas muy sinceras. Y compensarla de alguna manera. Porque creo que se ha quedado bastante ofendida. Y con razón. Y como rectificar es de sabio. Quiero ser sabio. Y pedirle perdón. Así que con el permiso de ustedes figuras. Quiero pedirle disculpas a Blancana. Blancana por favor. ¿Puedes venir? ¿Qué quieres Mirote? La verdad es que me siento muy mal. Por lo que te hice al principio del tutorial. Y te quería pedir mis más sinceras disculpas. Desde luego Mirote no me lo esperaba de ti. Y mira que yo me lo lía. Y si quieres que te perdonen. Tus disculpas tienen que ser sinceras. Y tendrás que devolverme todas mis cosas que me quitaste. Por supuesto Blancana faltaría más. Aquí tienes las cosas. Y por favor perdóname. Bueno está bien. Pero no me lo vuelvas a hacer. Y además con la ilusión que yo tenía. En probar este super trampolín. No te preocupes. Pues lo vas a probar. Tírate de nuevo que esta vez no te ocurrirá nada malo. Sí claro. Para que me lo vuelvas a hacer. ¿Te crees que soy tonta o qué? No te preocupes. Se lo diré entonces a Ivonne. Para que sea ella quien lo estrene. ¿Cómo? Mi loca. Olvídate de eso Mirote. Lo estrenaré yo. Pero tienes que darme garantías de que nada malo me va a ocurrir. Está bien. Esta vez me tiraré yo contigo. Para que veas que no te pasará nada malo. Vale. Pero tírate tú primero que no me fío. Está bien. No problem. Me tiraré yo primero. ¡Al aguapato! Venga Blancana, ahora tú. Una, dos y tres. ¡Allá voy! ¿Eh? ¡Oh no, Mirote! ¡Oh no, Mirote! ¡Ha vuelto a caer por segunda vez! ¡Qué nubla Blancana! ¡Qué nub! Recojo sus pertenencias de antes y las nuevas de ahora. ¡Oh no, Mirote! ¡Ni se te ocurra quitarme las cosas de nuevo! Desde luego, Mirote. No sé cómo puedo fiarme de ti. ¡Oh! ¡Oh diamantes nuevamente! Pero en mayor cantidad que antes. Y también esmeralda. ¡Oh! No te preocupes Blancana. Ya sabes que como siempre tus tesoros conmigo están en muy buenas manos. ¡Oh! ¡Mirote! ¡Esta te la devuelvo! ¡Escóndete donde puedas y le pido a los figuras que en los comentarios me den ideas para trolearte! Porque cuando te vea la venganza será... ¡Terrible! Ya sabes, déjanos un like si quieres que hagamos más troleos como este. Para que puedas trolear a tus amigos y a tus enemigos. Este canal lo levantamos entre dos partes. Hasta aquí está realizada nuestra labor que esperamos que te haya entretenido. Ahora te toca a ti figura. Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal. Y que sigamos subiendo casas modernas, tutoriales, troleos, aventuras y todas las locuras que se nos ocurran. Como esta super piscina troll. Te dejamos el tutorial para hacer esta piscina moderna al final en los créditos y en la descripción. Y también te dejamos nuestra serie de troleos que se llama Troleando en Minecraft. Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Suscríbete si aún no lo has hecho. Subimos vídeos nuevos todos los miércoles y viernes. Ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar esponjas para que trolees a tus amigos. Ja, ja, ja. Adiós. 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 Adiós.